¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenido a Contrapodertes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los miércoles, tenemos el segmento No Tendrán Paz. Contrapodertes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapodertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio. Colina, ¿cómo estás Esteban? Todo bien, Colina. Afortunadamente, miércoles de No Tendrán Paz. Como siempre digo, los que no están bien son los corruptos. Sí, ni los corruptos, ni los vagabundos, ni los sinvergüenzas, ni los revolucionarios. Porque aquí entran todos. Entran todos esos calificativos y todas esas categorías. No es nada más lo corrupto. Colina, son los mismos. No, porque hay gente que de repente no es corrupta, pero son revolucionarios. Entonces, nada más con apoyar a la revolución, tienen. Y ese es uno de los casos que vamos a hablar el día de hoy. Porque nos llega la información de que aquí en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, está viviendo Eric Rosales. Vamos a decir, lo tenemos por ahí en pantalla. Eric Rosales es el hijo del cantante Roberto Antonio, que en el año 2013 cantó junto con su papá, que es Rodilla en Tierra, la canción Cómo no quererte, comandante. Ahí está Roberto Antonio cantando esa cancioncita que le dedicaron al engendro del mal, cuando estaba enfermo. Y este joven, que es hijo de él y que se lanzó a su lista en algún momento determinado, que es el que está con la camisa roja ahí en pantalla, bueno, después se ha dedicado a hacer DJ o de una música de esa electrónica. Y al parecer vive aquí y, bueno, se la pasa en los círculos importantes, ¿no? En su cuenta de Instagram pone su fotografía, de las actividades que realiza. Y lo que no se explica y no se entiende es como un elemento como este, ¿no? Después de haber estado ahí apoyando, y el papá, que no solo apoya con la cancioncita, sino que está metido en todo, los guisos a vivir por haber con PDVSA, la mamá también, empresas en Panamá, casas aquí, casas en todos lados. Bueno, mira, está aquí en los Estados Unidos, en el imperio, en Miami, que es la capital del exilio latinoamericano, para no decir el exilio venezolano, con su música y su cuestión. Hay aquellos que van a ese tipo de eventos, sobre todo por allá, por Wingo y por esa área de la playa. Entonces es importante que estos señores, para llamarlos de alguna manera, pues la gente sepa que son revolucionarios, que estaban o están con la revolución pero no viven en Venezuela, ni van a poner música en Venezuela, ni van a lanzarse o hacer su carrera, se lanzan allá pero quieren hacer la carrera fuera del país, no la hacen dentro de Venezuela. ¿Vienen a dónde? Al lugar que más critican, que es los Estados Unidos. Y por esta razón habrá que hacer las investigaciones correspondientes, porque no entendemos pues como este señor, con ese pasado, pues puede estar viviendo acá. Habrá que someterle escrutinio, no solo público, como lo estamos haciendo ahora, sino también de las instituciones que se encargan de verificar o de velar de que este tipo de personas no vivan en los Estados Unidos. De mi parte, no tendrán paz. Colina, tienes que estar loco para poder quedarte, quedar en Venezuela y ganar en bolívares en una carrera artística, ¿no? Tienes que estar loco, o sea, qué sabroso es ganar en dólares. No, no, pero Colina, o sea, por favor, ellos son artistas, ellos son apolíticos, esa es la acusa que siempre te meten, ¿no? Obviamente se van a venir a los Estados Unidos a ganar en verdes porque no quieren ganar en ese... Bueno, el día de ayer era la que estábamos tocando, que en la conferencia del Bitcoin quemaron los bolívares, los botaron a la basura, no los quemaron. O sea, obviamente, ¿quién va a querer ganar en esa moneda? Sí, obviamente. Entonces, y de hecho también... Pero el que lo estaba quemando era revolucionario. No, 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 obvio, pero por eso te digo, esa es la muestra. O sea, el hecho de que tú tengas... Porque te aseguro que esos hubiesen sido billetes de 50 dólares, con todo de que es una conferencia del Bitcoin... No, no, nadie lo bota. Yo agarro mi paca y me la meto en el bolsillo. Y la puedo usar para comprar el Bitcoin, pero créeme que valor tiene, valor tiene. Usaron billetes de 50 bolívares, por algo será. Y estos artistas, obviamente, no van a querer ganar billetes de 50 bolívares, o de 100 o de lo que sea la denominación del momento, porque ellos la cambian cuando les dé la gana, ¿no? Obviamente, ellos quieren ganar en billetes verdes, a ellos les gustan los Benjamin Franklin, esos billetes de 100. ¿Cómo no querer este comandante, pero...? Desde el imperio. Y tengo entendido que dirías en Brickel. Falsado, güey. En Brickel. Tengo entendido que hay que hacer las investigaciones, como está diciendo con línea correspondiente, pero esto es una demostración de que, claro, revolucionario, así cualquiera revolucionario. No, yo realmente no sabía, porque yo no me la paso viendo esos eventos, ni me la paso en Wix, ni me la paso en South Beach, ya por el estilo, me van a dar la información, entonces ahora tengo que investigar, pero no me la paso ahí. Mucha gente nos critica que estamos tomando whisky, que estamos debajo de una palmera, que estamos en la playa, nosotros no andamos en eso, andamos trabajando, como lo hace todo el mundo aquí, pero... Habrá que buscar a ver qué es lo que es, porque imagínate, o sea, de cómo no quererte, o cómo quererte, o cómo no odiarte, comandante, Chávez, intergaláctico, a vivir en los Estados Unidos, que era el enemigo número uno, de él y de la revolución. Así es sabroso, de verdad que es bien sabroso ofender el comunismo y el capitalismo, bien cómodo. Porque no se va a aprender música de esa ya en Cuba, o en Nicaragua. O en Nicaragua, por lo menos, que tenga un poquito de decencia. O en Bolivia, pero también regresa otra vez la gente esa rara. Colina, no importa el país que digas, es más sabroso en dólares, siempre. Siempre va a ser lo mejor. Y en los Estados Unidos es mucho más sabroso también. Este es el mejor país, para tener plata, este es el mejor país, te lo puedo asegurar. La cantidad de cosas que acá, acá lo que no te alcanza es el tiempo, y la plata para los que somos como Colina y yo, que bueno, no nos alcanza la plata tampoco. Pero bueno, Colina, lo que sí siempre alcanza acá es el espacio para los borregos, ¿no? Y en esta oportunidad, una institución que ya hemos colocado como borrego del día, es justamente porque ha tenido unas posiciones bastante absurdas y borregiles. Y es que la ONU ya no nada más defiende a los regímenes totalitarios, ahora también defiende a criminales, directamente criminales, o sea, personas, individuos. ¿No? La defensa de Alex Saab, como dice ahí la noticia, celebró solicito de la ONU para frenar su extradición a Estados Unidos. Bueno, la Organización de Naciones Unidas, a través de un comité de derechos humanos, pidió respeto a los derechos humanos de Alex Saab, y pidió que la extradición hacia los Estados Unidos de este criminal se detuviera hasta que no se le garantizaran sus derechos humanos y que se le diera un chequeo médico, etcétera, etcétera. Lo que me llama la atención acá es que, bueno, la ONU es bastante radical en pedir el respeto a los derechos humanos por parte de estos individuos, pero no han dicho ni pío por los militares presos políticos en Venezuela, no han dicho ni pío por todas las atrocidades que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro durante varios años, ¿no? Y bueno, aquí tú ves la diferencia. A este sí es un trato personal. Por favor, a Alex Saab, que se le respeten sus derechos humanos y no lo extraditen hasta que eso se garantice, ¿no? Pero entonces en el caso de Venezuela, a gente como Luis de la Sota, a gente como, por cierto, hace poco se cumplió años de la muerte de Neomar Lander, el muchacho de 17 años que murió en una de las protestas, eso queda allí en el vacío, no se hace justicia al respecto. No, lo que me llama la atención acá es la ridícula de esta gente, porque tú lees la carta, entonces tú dices, bueno, ya va. Ustedes dicen que hasta que no se le garantice sus derechos humanos. Si se están quejando de tratos inhumanos y degradantes, eso es en Cabo Verde, no es en los Estados Unidos. Más bien deberían decir que aceleren el proceso para que no siga ya sufriendo de ese injusto, de ese encarcelamiento inhumano y venga a los Estados Unidos no se le respeta los derechos humanos. Claro, es una estupidez lo que ha hecho ese comité, porque está pidiendo por un tipo que es ampliamente conocido como un corrupto y un testafero de la Revolución Bolivariana. Pero en todo caso, ¿en dónde se le están mirando los derechos humanos, Esteban? En Cabo Verde, no, por supuesto. Es que te acuerdas que él se quejó de las hormigas que lo picaban. ¿En dónde es que los médicos no lo atienden? Bueno, en Cabo Verde. Acá te aseguro que se lo garantizan, porque Estados Unidos no va a permitir que a ese señor le pase nada. ¿Por qué la ONU no mandó una carta diciendo, mire, deseamos que se acelere el proceso porque las condiciones de tensión en Cabo Verde son infrahumanas y estamos convencidos que en los Estados Unidos se le van a respetar sus derechos? Bueno, por una razón muy sencilla, que la ONU lamentablemente y todos esos comités de derechos humanos son un compendio, una receptoría de socialistas y comunistas en el mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque fíjese el contexto de la carta. Y entonces la defensa se agarra para retrasar en la extradición. Bueno, yo quisiera que me dijeran a mí qué va a garantizar qué, si en Cabo Verde hace lo que le da la gana. Lo tienen que hacer, es mandarlo para acá rápido. Este país debería hacer presión para que lo envíen hacia acá. Bueno, eso lo tienen como una fiesta. Ha salido en todos los portales como que si fuera la noticia del año. Una sinvergonzura. Eso es lo que es. Es una absoluta sinvergonzura y una vez más se demuestra que este organismo está al servicio de los malandros y de los delincuentes. No está al servicio de los ciudadanos. Esa es la realidad. Ya lo ha demostrado. Ya lo ha demostrado. Pero bueno, bien hecho que Esteban los colocó ahí de borrego. No pelan a nadie. El Papa, la ONU, varios presidentes por ahí de lado y lado. Mañana como que repite otro. De lado y lado. Esto aquí está un poco difícil. Bueno, y seguimos con el tema de Perú, Esteban. Y esa es la noticia del día porque resulta que mientras estaban ahí unos cabizbajos, entre ellos Esteban Hernández, pensando, y hasta yo también, que ya Keiko había perdido. No, todavía no ha perdido. De hecho, el día de hoy llamaron a una auditoría pública sobre 1.200 actas que fueron impugnadas por Castillo. Pedro Castillo. Siempre le digo a Alberto, no sé por qué razón. Pedro Castillo impugnó 1.200 actas entre ciudades importantes que la mayoría, cuando se revisen a fondo, y eso va a ser el día de hoy, una auditoría pública, pudieran favorecer a Keiko Fujimori porque fue en los centros donde tuvo mayor votación. Hay aproximadamente unos 500.000 votos, un poco más de 500.000 votos en juego. Entonces, él impugnó esas actas y sin esos votos él todavía estaba en la delantera por poquito. Creo que era 0.40 y pico. No llega al punto. No llega ni a 100.000 votos. Exactamente. No llega a 100.000 votos la diferencia. Y Keiko, que tampoco se queda atrás, pues también impugnó menor cantidad. No sé cuántas actas eran, pero son más o menos aproximadamente unos 100.000 votos o 150.000 votos. Lo cierto del caso es que hoy han llamado a esa auditoría pública y cuando esto se resuelva, el resultado puede dar un vuelco porque ya inclusive, me comentaba Esteban antes de comenzar el programa, que ya varias de esas actas habían sido validadas. Así que lo que hay aquí es una guerra de impugnaciones y Keiko todavía no ha perdido. Muy importante eso. Keiko no ha perdido, Colina, y justamente Pedro Castillo en medio de tratar de evitar que eso pase, está ya exigiendo que lo declaren él como ganador y adivina qué hizo, sacó a la gente de la calle. Lo que sucede es que en la ciudad de Lima, bueno, esto no, esto es la gente de Keiko Fujimori que están protestándole a los organismos internacionales que están diciendo cómo es posible que ustedes no hubieran ninguna irregularidad cuando este tipo impugnó mil actas y no habían absolutamente ningún motivo para impugnarlas. Entonces, eso son ciertas cosas que están pasando, pero bueno, él está ya llamando a la gente de la calle, sin embargo, la gente también en la capital, por ejemplo, en Lima, que es uno de los sitios en donde se impugnaron varias actas porque allí sí ganó Keiko Fujimori con amplia ventaja, bueno, la gente de Keiko sin haber sido convocada está saliendo también a las calles y están, digamos, bordeando, por así decirlo, los centros en donde se están haciendo estas auditorías porque lo están haciendo vía Zoom por el tema de la pandemia y todo eso. Entonces, están bordeando los centros en donde se están haciendo estas auditorías justamente para presionar para que acá no haya ningún tipo de amenazas por parte de los grupos izquierdistas que obviamente no quieren que este proceso se dé con total claridad y limpieza porque si se validan todas estas actas o por lo menos un porcentaje muy importante el resultado pudiera ser bastante distinto al que estamos viendo en estos momentos. Allá hay 500 mil votos en los 1.200... Son más de 1.500 mil. No, pero 500 mil votos en los 1.200 actas que impugnó Castillo que si todo sale bien pongamos que el 60 o el 70% de esos votos irían para Keiko Fujimori con lo cual ganaría cómodamente y también es interesante que ya ha salido un comunicado de las Fuerzas Armadas peruanas diciendo que hay que respetar los resultados y mantener la calma y no lo están diciendo precisamente porque crean que Alberto Castillo va a ganar. Pedro Castillo, Colina. Pedro Castillo, siempre digo Alberto Castillo. Alberto Fujimori y Pedro Castillo. ¿Quién será Alberto Castillo? Una mezcla de los dos. Vaya usted a saber por qué las Fuerzas Armadas están diciendo esto, ¿no? Que de acuerdo al invitado que estuvimos ayer muy inteligente y muy interesante por ciento de lo que digo dice que hay una hay una hay una gran una gran alineación pues con lo que tiene que ver con el partido de Keiko Fujimori así que me llama la atención todo esto. A partir de hoy ya se pudieran conocer o mañana realmente quién puede ser o quién resultó electo presidente del Perú que desde mi punto de vista puede ser Keiko Fujimori aunque el lunes estábamos un poco desesperanzados. Bueno, porque al final cada país tiene sus propias leyes y uno no las puede conocer todas. Correcto. Acá lo que vimos fue que no sabíamos que habían esas actas que impugnó Pedro Castillo que no se estaban contando. O sea, de una es como que tú las impugnas y las ponen a un lado y después obviamente es que viene el proceso para ver si realmente las impugnaciones son válidas así que es bastante interesante este... Bueno, no podemos sentir mal porque hasta Bailey estaba el lunes demoralizado. Bueno, y Bailey sí es peruano. Y él es peruano. Y entonces el martes cuando habló ya tenía pues ya tenía más información y ya conoció más al detalle de lo que estaba ocurriendo. Imagínate, Jaime Bailey siendo de Perú. Del peruano y fue a votar que casi nunca lo hace. Ah, imagínate. Bueno, porque él sabe lo que está en juego en ese... Por cierto, también se pararon los analistas con la gente que votó de afuera. ¿Te acuerdas que estaban diciendo que votaron 700 mil de los 900 y pico mil? Colina, votaron 320 mil. O sea, hubo un déficit bastante grande de votantes afuera. No se hizo campaña. O sea, votó un tercio de los que están registrados para votar. De los que pueden, exactamente. No se hizo campaña en el exterior ni de lado y lado y ahora creo que estamos viendo las consecuencias de este error tan grande que se hizo. Obviamente que arrasó en la mayoría de los países, pero bueno... Sobre todo en España y Estados Unidos es donde está la mayor cantidad de comunidad peruana. Así es. Y bueno, es importante este tipo de cuestiones pero hay que tomarlas en cuenta. Uno no se puede confiar hasta el último voto cuenta y fíjate aquí lo apretado que está capaz y si hubiese salido a votar 700 mil personas no hubiese necesidad ni siquiera de revisar las actas y las impugnaciones. Todas las actas que te dé la gana. Que ya igual te gané con o sin esas actas. Pero bueno, muy importante y la lupa la tenemos hoy en Perú. Estamos por supuesto con la ciudadanía de Perú que votó por la libertad y que defiendan sus votos en la calle porque la izquierda sabemos cómo operan. Bueno, Colina, como todos los miércoles tenemos también en cuestión a todos y esto es algo muy importante porque esto es algo que en la región parece que no hemos aprendido. Este artículo lo escribió José Jauregui y creo que fue el autor del artículo y habla justamente o se titula ya lo tengo por acá Dejemos de enyosar a políticos para superarnos. Bueno, él allí lo que describe como lo dice el título es que hay que dejar de enyosar a los políticos y hace un llamado además a los individuos a que realmente el desarrollo personal el desarrollo como usted lo quiera ver si para usted el desarrollo personal es ganar más dinero para usted es tener éxito en su carrera lo que sea viene más por parte de uno que por parte del Estado eso de andar pidiendo que nuestro político X, Y o Z de X ideología sea nuestro salvador eso es una mentalidad que en Latinoamérica tenemos que cambiar. Nosotros por lo menos en el caso de Perú y siempre lo he dicho no es que estamos acá fanatizados es que Kiko Fujimori es lo máximo es una diosa no, es que el otro representa un peligro es que el otro se nota que es un tirano de hecho lo dijo nuestro invitado ayer que tiene un comportamiento bastante totalitario y entonces por lo tanto uno se alinea con las personas que defienden de una u otra manera sus valores así lo hicimos en Ecuador no es que estamos fanatizados con Guillermo Lazo sino que Andrés Arau representaban esos valores que nos hicieron a nosotros abandonar nuestro país pero ese fanatismo ese de decir bueno todo lo que haga X candidato o X presidente hay que defenderlo eso es algo con lo que hay que acabar y bueno me parece muy interesante el artículo así que recomiendo que lo lean en ifrevistalibertaria que su portal es reivistalibertaria.com eso es lo que ocurre y lo que tiene que pasar aquí aparte de este tipo de iniciativas como hoy refiriste libertaria que escribe sobre el tema es cuando los gobiernos o los políticos de derecha conservadores con una ideología diferente llegan al poder deberían hacer más esfuerzos en la educación deberían hacer más esfuerzos en educar a la sociedad para quitarle esa mentalidad mesiánica esa mentalidad chousera esa mentalidad del caudillo de turno del mesías que me va a resolver el problema y darle mayor profundidad al individuo como tal porque fallan en ese aspecto se enfrascan en otra cosa terminan siendo ambiguos no terminan invirtiendo como tal esfuerzo y capital político para la educación y la gente sigue navegando en el mar de la ignorancia y nuevamente llega el populismo el comunismo y el socialismo de la mano de la situación política deteriorada que hay en toda Latinoamérica entonces hay que hacer un gran esfuerzo así como lo hacen los que de manera independiente como hoy fue revista libertaria escriben sobre el tema los que de manera independiente van llevando la información bueno también tienen que hacer los políticos conservadores de derecha como lo quieran llamar libertario como quieran llamarlo que llegan al poder de manera tal de invertir en la educación de la sociedad para que cambie esa mentalidad porque lamentablemente Esteban y yo creo que eso no ha cambiado mucho el latinoamericano es mesiánico y caudillista estoy muy de acuerdo muy de acuerdo eso no lo ha cambiado nadie por lo menos desde mi perspectiva y desde mi visión al momento ¿hay que trabajar para cambiarlo? pienso que sí de esta manera en Contrapoderte.0 hacemos lo necesario y le pedimos a todos los que nos ven a través de esta plataforma que también nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contrapoder30 y que también se suscriban al canal de Telegram de Contrapoder News ¿por qué? bueno por muy sencillo el que no tiene tiempo si se suscriben al canal de Telegram ahí le llega la notificación cuando hay proceso electoral en otros países ahí es donde se informa cuando hay noticias importantes como la cachetá que le metieron a Esteban Hernández no perdón a muy chistoso a Manuel Macron a Macron en Francia por ahí se enteran y otras cositas más que no se leen en otros portables de información visita Contrapoder News.com y si no cuenta de Telegram que ahí le llega la notificación y se encuentra siempre informado aparte obviamente puedes visitar el portal de la revista Libertaria que tiene este tema y otros y esperemos que nos tome la palabra José Miguel vamos a ver qué pasa en Perú y que le haga un análisis allá a través de su columnista o el mismo que escribe muy bien de qué es lo que ha ocurrido y qué ha pasado por ahí algún comentario final Esteban no no realmente eso hacerle un llamado a la gente que se suscriban a nuestro canal de Telegram Contrapoder News eso es importante ya pasamos los mil suscriptores Polina así que bueno allí seguimos y los aplausos si no están los aplausos lo que pasa es que hoy nada más tenemos a uno en producción y es el de producción que es socialista si entonces lo que hace es sabotear oye yo no les comenté te acuerdas el lunes que grabé en la casa ellos se les olvidó cerrar el micrófono y tú sabes lo que escuché Andrés cantando ¿quién estaba cantando? el himno feminista y la culpa no era mía ni cómo andaba ni cómo vestía lo escuché yo creo que se dio cuenta porque yo estaba riéndome y entonces ahí cerró él ahí cerró la vida vamos a tomarle una fotografía de Andrés Betancur que sepa quién es lo vamos a colocar aquí lo vamos a someter al escárnio y al escrutinio público él pensó que se me iba a olvidar se me había olvidado pero me acabo de acordar de eso ya no se le olvida absolutamente nada Esteban es más peligroso que un tetero frío así es vamos a hacer una pausa y ahora estamos con más de Contrapodertes.cero el programa de la derecha en Factores de Poder que definitivamente el canal de la información duele a quien duele y ya regresamos